¡Oh, caldito! Es muy tradicional. Es un veterano bueno, tío. Perfecto, pues empezamos. Que no se copie, eh. Hasta lo he puesto muy pequeño. Su pelo. Y no es yo más. ¿Y tu carnal? La constancia. ¡Oh, caldito! Es muy tradicional. Serios. Fútbol y amigos. ¿Por qué? Porque siempre, bueno, desde pequeños nos conocemos y vamos con la pelota jugando en todos lados y con sus amigos siempre que vamos de viaje, siempre coincidimos y siempre estar con sus amigos o vamos a alguna cena, siempre nos relacionamos con nuestros amigos y por eso. ¿Y Carlos? Si, si es nueva casa. Eso no vale. Nada, porque se está haciendo una casa y sé que le hace mucha ilusión y si se la quitan. Está explicándolo. Muy bien. Está explicándolo. ¿La quieres cambiar? No, no, es que... Mira, mira. Me da rabia porque siempre que damos una hora pues él llega 10-15 minutos antes. Ahí tiene Rafa. Por eso dicen que yo llego tarde. Entonces, bueno, por eso me da rabia. ¿Por qué no le doy el pelo? Ah, porque a mí se me está cayendo un poco por aquí el pelo. Bueno, entonces... Por eso él tiene mucha mata en el pelo y que me deje un poco. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver.